Y ante el riesgo de los desastres en Cajamarca, el Instituto Nacional de Defensa Civil, así como el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres, además de la Agencia Espacial del Perú, atenderán las emergencias. ¿Quién lo afirma? El Ministro de Defensa, Walter Martos, quien coordinó las acciones con autoridades regionales y locales ante la temporada de lluvias. Bueno, Martos ha inspeccionado en la región los almacenes de ayuda humanitaria y también la sede del Centro de Operaciones de Emergencia. Entregó imágenes de zonas vulnerables captadas por el satélite Perú-Sat-1. El titular de Defensa destacó el compromiso de las autoridades para adoptar medidas de prevención e hizo la exhortación a las autoridades de todo el país a tomar conciencia de este tema.